¿Qué es la declaración del Frente de Amplio de Hoy? En el marco en el cual se produce, de acuerdo a los lineamientos de Naciones Unidas, cómo se deben producir las ayudas humanitarias ante situaciones de crisis humanitaria. Sin duda hay enormes dificultades para las venezolanas, para los venezolanos, para el acceso a medicamentos, para el acceso a ciertos bienes, eso es una preocupación. Eso tiene causas también, no exclusivas, pero también asociadas al bloqueo que padece Venezuela. Entonces la ayuda humanitaria debería ser, en primer lugar, permitir a un Estado soberano no estar bloqueado económicamente, permitirle comerciar y disponer de sus recursos ampliamente como cualquier Estado soberano. Y por otro lado, la preocupación de cómo se transitan las ayudas humanitarias. Quiero destacar aquí el pronunciamiento del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja colombiana del 4 de febrero, donde expresa que la Cruz Roja colombiana no puede prestarse a un mecanismo de ayuda humanitaria como el que está planteado en la medida en que no cumple con los estándares exigidos por la propia Cruz Roja y Media Luna Roja y tampoco los estándares de Naciones Unidas.